Venga, yo quiero el mismo programa, solo que te pregunte, que te pregunte cuántos lados quieres. Me explico. Te va a decir, era en sensores. Preguntar, ¿cuántos lados? Preguntar, ¿cuántos lados? Y luego eso lo guardo en una variable, que se va a llamar, es un poco complicado, pero bueno, el que pueda lo va a hacer. Que queréis usar chas GPT, a lo mejor chas GPT nos ayuda con esto, pero podéis probar. Hazme un programa en Scra que me haga esto, a ver. Y esperad, y ahora, creo una variable que se llame, ¿cómo se va a llamar la variable? Lado. No, sí, no se va a llamar la variable. No, vamos, dar a la 2 el valor, respuesta. Y ahora, hay que cambiar una cosa aquí, pero se lo digo no. Vamos a ver, hay que cambiar esto, os lo voy a dar. Repetid, ¿cuántas veces? La 2. Y luego hay que cambiar el ángulo, que hay que poner en ángulo. Nada, lo voy a hacer ya, total, operadores, dividir, venga a decirme algo. Operadores dividir. Bien. ¿Cuánto? Bien, dividido. ¿Tú te vas a venir por la tarde conmigo también? Muy bien. Venga en particular y niñiñini. No, no, ya veremos, ya veremos. Si no, lo hago en los recreos y si quieres venirte, te vienen los recreos, que hacemos lo mismo, ¿vale? Lo que tú veas, como te venga mejor. Lo dejo de ti.